A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. A continuación Bolivia Web TV confirmó hoy que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, aceptó la invitación e integrará la Comisión Nacional que acompañará el inicio de los alegatos orales del juicio marítimo contra Chile. Cuatro expresidentes, tres ex cancilleres, dos gobernadores. Ya tenemos la confirmación del gobernador Rubén Costas que gentilmente ha aceptado, detalló la autoridad en entrevista con Radio Panamericana. Y en este mismo tema Chile no se hace drama frente a la delegación de Bolivia que va a la Haya. Chile relativiza la presencia de expresidentes, ex cancilleres y otras autoridades de Bolivia que irán al inicio de la fase oral del juicio marítimo en la Corte Internacional de Justicia. Según su canciller, Heraldo Muñoz, el presidente Morales puede llevar como parte de su delegación a quien él estime conveniente y si él decide invitar a expresidentes, ex cancilleres o a quien sea, no es mayor drama para nosotros, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores de la Vecina Nación. En otro tema les contamos que los demandantes en el juicio contra Goni se reúnen con un abogado y luego parten rumbo a Florida. Un grupo de los nueve demandantes, a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Versailles, partió ayer rumbo a Miami, Estados Unidos, junto al abogado estadounidense Thomas Becker, quien llegó a La Paz para informar a las víctimas de octubre sobre el inicio del juicio civil contra las dos seis autoridades el 5 de marzo. El jurista Becker se reunió ayer en el alto con un grupo de las víctimas y ayer por la madrugada partió junto a los demandantes hacia Miami. Tenemos más información y actualidad en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Montero, Guarnes, Porongo, La Guardia, El Torno y Colpa Bélgica son los beneficiarios del proyecto de Ley 086, quebrado 2018, que manda a modificar dos artículos de las leyes 21.22 y 29.13, que impedían obras civiles en los márgenes del río Piraí. Ahora el proyecto de ley pasó al Senado, en donde puede ser sancionado. Menos de tres horas duró el debate de este proyecto, que solo tiene dos artículos. El primero modifica el artículo 2 de la Ley 21.22, que declaraba prioridad nacional la protección de los márgenes del río Piraí. Los legisladores añadieron un segundo párrafo que ahora permite la construcción de puentes en la ribera del río. A otros temas. La empresa de correos de Bolivia, ECOBOL, cierra y deja en la calle al menos 400 trabajadores. Las oficinas de la empresa de correos amanecieron precintadas y con resguardo policial se desembolsará 50 millones de bolivianos para pagar los beneficios de los ex empleados. La empresa de correos de Bolivia fue cerrada ayer por el gobierno debido a la crisis económica en la que se encontraba desde hace varios años. Y con esa decisión, al menos 400 trabajadores terminaron en la calle. A primera hora de la mañana de ayer, los ahora ex trabajadores de ECOBOL se sorprendieron al encontrar sus oficinas precintadas y con resguardo policial. Para el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, el cierre de ECOBOL es motivo de preocupación y el ente matriz de los trabajadores asumirá la defensa del personal retirado. Anticipó que el ente matriz velará para que se cumpla con la liquidación de finiquitos a los ex empleados dentro de los plazos que establece la ley. Queridos amigos amables cibernautas, es momento de revisar los principales indicadores económicos de nuestra moneda nacional. Y ahora volcamos la página para hablar de deportes. Comenzamos hablando del clásico cruceño Blumen y Oriente que empataron uno a uno en un partido donde faltó el buen fútbol. Si en partidos anteriores ambos equipos han evidenciado poco juego vistoso, anoche no fue la excepción. Blumen y Oriente volvieron a demostrar que presentan más ansias de conseguir un buen resultado en Santa Cruz que el de proyectar un buen nivel futbolístico recatable. Celestes y Albiverde se igualaron uno a uno en el clásico cruceño 181 en el historial y no hicieron más que hacerse daño en sus aspiraciones de llegar a lo más alto en sus respectivos grupos en el presente torneo liguero. La hinchada también hizo notar lo malo del fútbol anoche en el clásico cruceño. Queridos amigos amables cibernautas, hasta aquí les hemos presentado los temas que hacen noticia hoy viernes 2 de marzo desde Bolivia al alcance del mundo. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Recuerden también visitarnos en nuestras redes sociales y seguir nuestra programación en www.boliviawebtv.tv Chau a todos. Bolivia News.